Hola novatos, bienvenidos al canal. Hoy viene un vídeo que me lleváis pidiendo tiempo. Mis mejores consejos o los consejos que suelo dar para no ponernos nerviosos en el día del examen. Complicado, ¿no? Bienvenidos a Probar a Primera. ¡Comenzamos! Hola, soy Ben 10. Y sí, llega ese día tan importante en el que nos lo hemos currado tanto, hemos practicado, hemos sufrido, hemos aprendido, hemos mejorado. Hay días mejores, días peores, pero sí, ha llegado ese día y solo nos pasa por la cabeza a ti borrarnos a tilas para no ponernos nerviosos. Y os voy a dar esos consejos, ¿vale? Os voy a numerar, digo, van a ser unos 5 consejos que os voy a dar para ayudaros a amortiguar un poquito esos nerviosos. El primero de ellos son esos nervios. ¿Cómo no nos vamos a poner nerviosos si somos personas? A ver, si nos pinchamos, nos sale sangre. Claro que nos vamos a poner nerviosos. Lo raro sería no ponernos. O sea, esa frase típica que os van a decir, el secreto es no ponerse nervioso. Gracias por la gran ayuda que me acabas de dar. Pues sí, nos vamos a poner nerviosos. ¿Cuánto tiempo me va a durar ese estado de nervios? Pues los primeros minutos, claro. Yo, digamos yo, cualquier situación nueva a la que yo me voy a enfrentar me va a poner un poquito alterado. Es lo más normal del mundo. Todo pasamos por ahí. Yo me saqué el permiso hace muchos años y pues claro que me puse nervioso. Pero oye, cuando van pasando esos primeros minutos, el cuerpo se va normalizando. Y llega un momento que ya me da toda la situación, los nervios se van desapareciendo y el examen concurre con total normalidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué secreto tenemos que tener ahí bien, bien, bien claro? Que los primeros minutos son fundamentales. Es verdad que estoy un poquito nervioso, estoy más alterado y es fácil que cometa errores. Entonces es básico que los primeros movimientos, las primeras cosas que tenga que hacer, las tenga muy, muy, muy claras. Si yo tengo clara que mi salida, por ejemplo, es marcha atrás, pues tengo que tener claro que tengo que tener mis ruedas rectas, doblar cuando tenga que doblar, hacia qué lado voy a doblar las ruedas, porque luego vienen esas pequeñas cositas que en vez de doblar para aquí, doblo para allá, se me ha olvidado mirar. Entonces es importante mecanizar todos esos primeros movimientos en casa, practicarlos, visualizarlos, para cuando llegue ese momento del examen los tenga tan claros que no falle. Y así no acumule errores en esos primeros minutos de examen. Aquí es donde voy a estar un poquito más alterado. Luego ya veréis cómo la cosa se normaliza. Luego, mi segundo consejo va a ser que tengáis claro la ruta con la que vais a salir el día del examen. Ojo, hay varias posibilidades. Una, que el examinador os diga dirección no sé cuánto o vete dirección corte inglés. Vale, yo en ese caso pues no me queda otra, sigo la ruta que me acaban de mandar, se acabó. Pero y si me dicen, circule usted donde quiera esos primeros 10 minutitos y ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Empiezo a innovar? ¿Empiezo a tirar como pollo sin cabeza para la derecha, luego para la izquierda? ¿Van a venir los líos? Tenerlo claro. Lo primero y lo mejor y lo más importante es tener una circulación libre más o menos clara. Saber para dónde voy a tirar. Entonces, si tengo esos primeros minutitos controlados que como os acabo de decir, son donde voy un poquito más nervioso, sé hacia dónde voy a ir. Incluso ya lo he practicado en clase una, dos, tres veces, ¿vale? Me ha sacado un poquito ese circuito por si me tocara hacer esa circulación libre al principio a mi bola. Ya os digo que el examen pinta bien, ¿vale? Y si luego os la van a pedir, ya veis que no vais a acumular fallos al principio. Vais a coger esa confianza que os va a hacer falta para sacar la prueba hacia adelante. Así que, el circuito libre controlado. Mi tercer consejo es intensidad. ¿Qué quiere decir esto? Yo te comentaré una intensidad durante toda la prueba. A mí mi profesor me ha enseñado a hacer la calorita de una determinada manera. Los teas del paso de una determinada manera. Cómo tengo que ir circulando. Pero ojo, y si yo eso lo voy haciendo los primeros minutos y luego voy perdiendo esa intensidad, lo que es el resto de la prueba. A mí nada me vale hacer 10 pasos de peatones buenos y uno malo. Ocho sedas buenos y uno malo. Porque por ese malo a mí me van a suspender el examen. Yo tengo que mantenerme intenso. Quiere decir, mantener la guardia alta desde el minuto 1 hasta el minuto 25. Porque hasta que no apago el motor, el examen sigue vivo. Y si sigue vivo, tengo que estar atento. Con lo cual, mi guardia siempre alta. Bien, ¿qué ocurre si tengo un fallo durante la prueba? ¿Que pego el bajón y pierdo la intensidad? Todo lo contrario, tengo que seguir intenso. Y mantener esa concentración porque aunque haya tenido un fallo, no quiere decir que esté suspendido. Tengo que seguir peleando mi prueba. Con lo cual, no arrojamos la toalla y peleamos la prueba hasta el final. ¿Vale? Porque el examen sigue vivo. Cuarto consejo que os voy a dar. Tenéis que ser conductores. Sí, conductores. ¿Qué es lo que sois? No sois otra cosa. Pensar que yo estoy aquí el día del examen. Me quedan 25 minutos de prueba. Cuando pasen esos 25 minutos, yo ya soy un conductor. Ya tengo mi permiso, puedo conducir yo solo. Ya sé, como os dije el otro día, que ya podéis tener permiso desde el mismo día que sacáis la prueba. Quiere decir que ya tenéis que pensar como conductores. No tenéis que estar pensando, no es que estoy en un examen y a ver si me voy a parar. Y piensa el examinador que es que me he parado y a ver si salgo antes. Y empiezo a tomar decisiones que no son de conductor, no son decisiones de sentido común. Son decisiones en base a lo que piensa otra persona. Y yo no puedo conducir pensando qué piensa otra persona. Tengo que conducir pensando en lo que tengo aquí. En lo que estoy viendo hacia adelante. Y utilizar el sentido común para llevar mi coche. Que es lo que tendré que hacer esa misma tarde, si por la mañana consigo sacar la prueba. Así que, ser conductores. Utilizar el sentido común y centraos solo en conducir. Porque sabéis hacerlo. No es algo nuevo que de repente vais a hacer. Sabéis conducir porque habéis practicado. Así que, a por ello. Y el último consejo. Y pienso que es el más importante. Es la actitud el día del examen. Yo el día del examen no voy con miedo a la prueba. No voy con miedo a la desconocido. No voy a hacer nada nuevo ese día. Simplemente voy a seguir conduciendo. Que es lo que vengo de hacer en clase. Entonces, mi actitud es que yo vengo a comerme el examen. El examen no viene a comerme a mí. Sino yo vengo a comérmelo a él. Voy a sacar mis mejores 25 minutos. Voy a hacer que con cada maniobra. Se le caiga una lágrima al examinador. De lo bien que lo he hecho. Pensar que miles de personas, miles, aprueban el permiso cada día. Y por qué tú no vas a ser uno de ellos. Piénsalo. Si eso han sido capaces, tú también. Así que, a por ello. Bueno, y estos son mis pequeños consejos. Que creo que os van a venir bastante bien. Es algo que de vez en cuando, pues siempre para motivar un poquito a la gente. Lo comento en clase. Así que, espero que si os ha gustado, pues le deis un buen like. Que os suscribáis. Que el canal está creciendo mucho. Lo agradezco. Pero quiero que crezca muchísimo más. Gracias a vuestra ayuda. Que compartáis el canal con vuestros amigos. Están en proceso de sacarse el permiso de conducir. Y nada, espero que vuestro like. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!